bueno y como el tema de hoy es la censura de los artistas especialmente de los humoristas en cuba un funcionario público del gobierno cubano me ha dado la posibilidad de entrevistarlo y está aquí y quiero darle la bienvenida a facundo correcto el placer es mío compañero no no las condiciones que pedir que fuera grabado si yo lo soy grabado y aquí tengo las preguntas que les voy a hacer ahora para la entrevista no 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 esas preguntas no 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 usted me envió ayer como yo se lo solicite y le hice unos arreglos y quité alguna agregué un nuevo documento para que usted me haga las preguntas que están aquí no se salga de este guión por favor pero imagínese usted imagínese yo que barbaridad bueno la primera pregunta es que muchos se ha hablado que de la censura en cuba pero realmente eso es falso de que tiene usted que decir claro que falso claro que falso cuando hemos tenido censura en cuba a quien se le ha prohibido desarrollar su arte a quien será prohibido que no pueda expresarse clemente los mismos artistas los compañeros de buena fe usted ha visto alguna queja del compañero de buena fe de buena fe de los compañeros de su talismán de los compañeros que siempre están cantando lo que le da la gana están haciendo las obras que le da la gana los compañeros no sufren ningún tipo de censura como escucha eso en cuba mira usted ahora mismo haciéndome una entrevista y preguntándome lo que le dé la gana yo le he dicho a usted lo que puedo no puede preguntar si usted me escribió todo esto aquí bueno bueno la segunda pregunta muchos artistas que han abandonado la isla después que han llegado aquí a estados unidos dice que sufrieron censura en cuba claro eso es una patraña del enemigo la mafia mayamense financiando los compañeros que lo financian desde aquí y cuando están en cuba mira realmente vienen para acá y nosotros allá en cuba les hacíamos creer que eran artistas chicos porque pobrecitos querían hacerse lo que son artistas le hacíamos creer que eran artistas le dábamos actividades en la mtt le damos actividad en la obra para que se creyera que eran artistas pero realmente no eran artistas ni talentos que no tenían talento y vienen entonces cruzan el charco vienen para miami para el cementerio lo que vino para acá y entonces aquí está diciendo que ya lo censuraba aquí también te van a censurar pero esos artistas y que empiezan a hablar mal del gobierno de cuba esos artistas nunca fueron artistas para nosotros murieron chicos para nosotros murieron la tercera pregunta que está aquí dice como todos sabemos aquí en estados unidos los artistas los políticos y el pueblo si son censurados y que el bloqueo que el bloqueo la gente lo que está por supuesto que sí bloqueo la gente donde verdad no sabe que hay censura al pueblo cubano que está viéndonos ahí se lo estoy diciendo la censura real es un gobierno que censura a nadie a sus artistas un gobierno que censura a todo el mundo y eso es lo peor que hace que censura a otros países a otros países los países que no son de ellos también lo censuran por ejemplo el bloqueo ahí está siempre siempre bloqueo y siempre están censurándonos a nosotros y no nos descarados ustedes lo que están siempre diciendo que aquí mire caballero no le hagan caso que me formuló las preguntas aquí y me está censurando porque me está diciendo que no sé qué imagina esto no puede salir que no va a salir si va a salir y bien y vamos a demostrarle al mundo que usted es un descarado iba a ser una entrevista y mira me modificaste las preguntas y me dijiste ahora lo que te tengo que decir lo que no te tengo que decir esto si va a salir y bien para que la gente vea que ustedes son unos descarados todos lo que son para que la gente vea de verdad que es lo que quería que le preguntara lo que le conviene de verdad hemos censurado han censurado muchos artistas aquí se le dice la verdad a la gente de chivatazo continuamos antes de meterte un bofetón lo que te voy a meter continuamos aquí señoras y señores en el chivatazo de las 4 y 20